Hoy os traemos un unboxing totalmente diferente. Hemos ido a la tienda aquí, que estuvimos el otro día, y me enamoré de una mesa para la esquina de mi salón con una lámpara. Yo ya lo veía plasmado en mi mente. Y hemos ido por ella. Y os voy a enseñar algunas cositas que me he traído de más. Me he traído esta malas setita, que tiene esto para colgarlo, pero esto es del chino. Me ha costado 2,20 euros. Este chorro de pilas, que ahora dice mi marido que estas pilas no son, que estas no nos valen para nada. Pero la verdad es que están muy bien de precio, a 4,99 euros, y traen un montón. Este corrector, porque me he propuesto este año cuidarme la cara. Ella verá lo que me va a durar bien. Y mirad, por favor, para la mesa que os voy a enseñar ahora, mirad qué manzanita tan bonita he comprado. Me ha salido 2,99. En el kit hay unas cosas de decoración chulísimas. Y me he comprado también estos pantalones, que yo no sé si esto me va a estar bueno, porque es de la talla 12, 13 años. Pero yo lo he visto de pata ancha y digo, hombre, yo creo que aquí mis patas sí entran. Que lo mismo después, ¿no? Tengo que a veces cambiarlo y quizá me traiga más cosas. Ya me lo probaré a ver qué tal. Y ahora sí. Ahora os voy a enseñar la mesa. Bueno, la mesa se desmonta. Es la típica mesa hecha que se abre por arriba. Ahora ya la encaja. Y se le puede meter aquí una planta o algo. Y mi idea es poner esto, que lo he comprado en el kit, que me ha costado 9,99. Sí, 9,99. Valía 17. Así que he pillado un ofertón. Y poner esto en lo alto. Mirad qué chulo, ¿eh? Esta es mi idea. Esta lámpara me la he comprado en el chino también. Y me ha sorprendido muchísimo el precio, porque me ha costado 18,99. Digo, esto va a ser de las más caras, porque vamos. Así que voy a poner corriendo esto en mi rincón, a ver qué tal queda.